Señoras y señores, padres de familia, compañeros, no nos dejemos engañar. ¿Saben qué? ¿Qué han hecho? Ni un carro de transporte pueden entrar. ¿Por qué? Porque ellos dañaron esa carretera. ¿Saben? Ahora dicen que supuestamente en esta semana van a tener en óptimas condiciones. ¡Basta ya de mentira! Uno, dos, me educan. Profesores, los profesores que se encuentran aquí presentes, dan su vida, día a día arriesgan su vida, dejando a su familia viajando, aguantando sol bajo lluvia hacia sus centros educativos. Y ellos no son vagos, ellos están luchando por una mejor educación, por la calidad de educación que ustedes dicen. Calidad de educación son propaganda televisiva de ustedes cuando dicen que invierte millones de dólares en la educación cuando acá no se ve, cuando la escuela de la comarca se está cayendo. Nosotros nos mantenemos huelga esperando el decreto ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque ustedes como gobierno tienen que sentirse comprometidos bajo el decreto y legalizar la comisión para que eso que ustedes van a decir se cumpla. Escuché su voz, profesor Félix García, con todo el respeto que ustedes se merecen. Usted como autoridad, miren, entiendo su posición, pero nosotros vivimos la realidad cruda allá. En nuestras escuelas. Si yo me voy para la escuela es porque estoy, no me importa la vida de los compañeros que están aquí. Si me voy para la escuela es porque estoy compartiendo o contribuyendo más a las sinvergonzuras de este gobierno que dice que estamos invirtiendo cuando mi escuela se está cayendo. Uno, dos. La comida para los chicos. Se desmayan caminando hacia la escuela. Ah, no hay plata. Pero como el Ministerio de Seguridad sí tiene plata para armar a los policías y reprimir a estos docentes y a estos estudiantes que no están bien alias por la calidad de educación. ¿O será que no educan otras entidades? Sin educación no va a haber seguridad. Inviertan primero en la educación de este país para luego entonces invertir en la seguridad porque sin educación no va a haber seguridad. ¡Basta ya de mentira! Miren, aquí están los compañeros de zona 8, de Ño Cribo, zona 7, Ño Cribo. Le están, lo están llamando, regresen a su escuela. Nosotros no regresamos a nuestra escuela sin el decreto ejecutivo, sin la certificación laboral de los docentes. Porque ustedes como patrón, jefe de nosotros, en el sistema educativo, ustedes tienen que garantizar la seguridad laboral de los docentes. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha!